Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. El nuevo puente, el alambrado sobre el río La Vieja, permitirá restablecer la conexión entre los departamentos del Valle del Cauca y el Quindío. Consta de una estructura de 102 metros de longitud y dos arcos paralelos laterales con una altura de 17 metros y 580.000 kilos. Para facilitar el traslado de los peatones, el consorcio ya adaptó una parte del puente férreo con barandas y una placa antideslizante, muy cerca del lugar de la reconstrucción. También un operador privado adoptó un planchón o puente flotante para permitir el paso de vehículos mientras se completa la nueva obra. Comunicado de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. En julio 13 de 2023, la vicepresidenta Lidia Esquivel se reunió con representantes, las vedurías, el consorcio autopistas del café y la interventoría, para socializar los avances en la construcción del nuevo puente El Alambrado sobre el río La Vieja. Según el cronograma, la terminación del puente está proyectada para octubre de 2023, tiempos sin precedentes en la historia de la ingeniería colombiana, dado que una estructura de estas características se construye habitualmente en un lapso de dos años. En el lugar de la obra se está realizando el armado de las piezas metálicas del puente nuevo, de 102 metros de longitud. El lanzamiento del puente se hará en tres fases, iniciando la primera de ellas en agosto. Comunicado del Consorcio Autopistas del Café. En julio 12 de 2023, el Consorcio Autopistas del Café informó lo siguiente. A tres meses del suceso, registramos un avance del 58% en la obra, que reestablecerá la movilidad del puente El Alambrado sobre el río La Vieja. Se han trasladado 25 viajes de 35 estimados, con la nueva estructura metálica del puente. Los demás traslados se harán a medida que sean requeridos para el proceso de armado. El avance en cimentación es del 72%. Dentro del Plan de Acción a las Comunidades y el Ambiente, se completó la instalación del paso peatonal sobre el río La Vieja. También se ha brindado apoyo psicosocial y alimentario. La finalización del puente está proyectada para octubre de 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! A la fecha, han sido soldados 250.000 kg de acero y se han armado 265.000 kg de una estructura de 580.000 kg. Dentro de las actividades realizadas tenemos, Se completó el desmonte del puente antiguo, permitiendo un almacenamiento estratégico para su investigación. Estudios y diseños del nuevo puente. Nota de cierre. Seguiremos muy atentos a reportar el avance tan pronto tengamos información de fuentes oficiales. Esperamos conocer pronto el reporte oficial de las investigaciones, tendientes a establecer las causas del colapso del puente antiguo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!